Redes sociales, Twitter, arroba, de comentarse, y triple W punto Facebook punto com, diagonal, de comentarse. Bueno, seguimos platicando con el Burro Van Ranking, un personaje de los grandes personajes de la vida pública mexicana. Y, Burrito, te voy a enseñar unas imágenes. Antes que me quedes de las imágenes, ¿cómo ves tú? Tengo la idea de escribir un libro, ¿será buena idea o no? Tú escribes un libro y te tendrías que ir a Groenlandia, Burro. ¿Por qué? No, pero no voy a decir nada malo. No, pero entonces nadie lo va a comprar. Tienes que decir la verdad. Pues, pero ¿qué? Ahorita estoy diciendo la verdad. No, pero no estás entrando en detalles. Pues es que no hubo ninguna que te dijera, hice un negocio por acá, Choco, con... No hice nada. Tu viaje a Acapulco con Fidel Velázquez. No, no, no. No, bueno, te voy a enseñar esto, Burro. No escribas un libro, por favor. Mira, escríbelo el día que ya te vas a morir. Y allá les dices, va, corre, corran las rotativas. ¿A que no te acuerdas de esta, Burro? Sí, esto fue atrás de la portería cuando estaba en un partido de entrenamiento de la selección en Francia. México, Arabia Saudita, esto tiene una anécdota... Estábamos atrás de la portería. Esto tiene una anécdota maravillosa. El Burro y yo estábamos atrás de la portería en un partido que se estaba transmitiendo a México. No sabíamos. Y de repente llega, ¿te acuerdas? El comandante en jefe. Este, Goyo... Con Gregorio Mendoza. Goyo Mendoza. Y nos dice, ah, ¿eran ustedes? Porque el Burro y yo estábamos platicando ahí. Atrás de la portería en un partido. Y atrás había un micrófono. Y se oyó todo a México y hablábamos... Una sarta de barbaridad. Le decíamos... A Luis García le lo fregaban. A Luis, no, al portero de Arabia Saudita, no le gritábamos una bola de sandeces. Al portero también. Y luego llegaron unas chavas y, ¿te acuerdas de esas hijas? Y de repente nos llega Goyo y dice, por favor, huyan de aquí, porque ya me preguntaron que quiénes son los salvajes que están hablando atrás del micro. Es que esa fotografía no es realmente donde luego nos va. En el segundo tiempo nos pasamos a... No, atrás de la portería. Por eso. La red la teníamos a dos metros. Y ahí estaba el micrófono de ambiente y el Burro y yo hablando una bola de insolencias. Al portero le gritábamos una... No, no, no. ¿Sabes, hijo de no sé qué? Le gritábamos de todo al portero. De todo y de repente nos tuvimos que... ¿Empataron, no? Empataron a cero y ahí México empezó a jugar muy bien. ¿Te acuerdas que el cabrito arellano? Exactamente. Bueno, tenemos más imágenes. A ver, ponte otra. Otra imagen. Esta está borrosona porque ya sabes cómo es la tecnología. Pero esta del gato macho. Ah, qué maravilla esta fotografía. Que fue al programa del calabozo. José Luis Cuevas. José Luis Cuevas que nos regaló una... dibujó algo. Sí, y de hecho de eso vivo. De lo que lo vendí. Allá lo vendiste. ¿Dónde lo vendo? Ahí lo tengo. ¿Te acuerdas que fueron de Monsiváis, fueron intelectuales? Carlos Monsiváis fue el programa que le dije... Oiga, usted tiene una corbata y me dijo... ¿Te acuerdas que me dijo? Sí. Sí, tengo una corbata. ¿Y cuándo la va a usar? Cuando quiera ser presidente de la República. Porque es el único requisito que se necesita para ser presidente de la República. Es una corbata. El señor Monsiváis fueron grandes invitados. Más de... Le dijo que estaba bien. Gracias por invitarlo al programa. La esencia de la televisión. Bueno, él consideraba que la televisión era una mugre. Y nosotros éramos la esencia, éramos la más mugre de todas las mugres. Pero aún así se le quiera al señor Monsiváis. Se os guarda un gran recuerdo. Más imágenes. ¿Te acuerdas de esta, burro? No, esta foto. Este fue en el Estadio Bernabéu. Cuando la despedida de Hugo Sánchez. Y nos invitaron precisamente a, pues, a entrevistarlo, ¿no? No, 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 no. Nos invitan a entrevistarlo y nos invita a Hugo Sánchez a la despedida. Exactamente. Pero el día de la... Hicimos el programa, muy bien. La despedida era en un salón, era una gala. Y el burro y yo, para hacer tiempo después del partido, nos fuimos a un restaurante llamado El Sí Señor con la armillita. Con la armillita. Y empezamos a echar unos... Unos brebajes, unos brebajes. Unos brebajes. Y se armó tal ambiente porque sacaron un capote de torero y de mesa en mesa iban toreando. Bueno, estaba Seedorf en la mesa de al lado. Y Seedorf salió en hombros y armillita no triunfó. ¿Te acuerdas que teníamos a un torero en nuestra mesa? Una vez. Y nadie le aplaudió. No, me acuerdo. Hay unas fotos también de armillita después, luego en un restaurante. Pero ¿sabes qué es lo que pasó? Que ya no llegamos a lo que habíamos ido a España. Fuimos a una despedida que nos habían invitado. Hicimos el programa y nada más de ahí. Pero ya no llegamos a la gala. Nos quedamos ahí, el señor, por eso, mexicano, ahí en pleno, al lado ahí del... Pero luego al lado, pero fue por hace tiempo, Serrano. No, 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 no. ¿Dónde está la mera? Está el Villamagna. ¿Cómo se llama? Sí, no me acuerdo del estadio. ¿Del Villamagna? ¿Cómo se llama la calle? La principal. Según yo, ¿no era Serrano? No, 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 no. En la... En la castellana. La castellana. Tienes toda la razón, burro. Y además nos quedamos ahí y bueno, ya sabrás, hubo un concurso de sevillanas que ganó un mesero, un mesero mexicano que bueno, no sé de dónde salió. No, se armó este viajecito, sí fue una maravilla, ¿no? Qué maravilla, Huguito Sánchez. Y además metió dos goles o tres goles. Sí, bueno, bueno, usa gordillo. Contra el París Saint Germain jugó, precisamente. Y seguimos platicando aquí con el Burro Van Ranking. ¡No se vayan! Después del corte. No sabía que te gustaba ser artista. ¿Por qué te metiste ese rollo? Porque el hambre es canija, es la neta. Esta noche es Decomentarse. Regresamos. Redes sociales. Twitter, arroba Decomentarse. Y Facebook.com, diagonal Decomentarse. Seguimos platicando con Jorge Van Ranking Arellano. Burro, ¿qué pasa después de que acaba el calabo? ¿Dónde vas? ¿Te vas de director a la estación de radio? Acaba el calabozo y acaba el programa de radio que hacíamos, porque luego nos pasaron a Vox FM, ¿te acuerdas? A Vox FM. ¿Tú te vas a Miami? Yo me fui a Miami. Ninguna rivalidad. Digo, él sigue haciendo lo que hacíamos hace cuatro años. Yo ya le di la vuelta, él sigue con eso. Para nada. Digo, donde yo lo veo, lo saludo perfectamente bien. Él ya está en otra estación, en otra cadena de estación de radio. Pero no hay ninguna rivalidad para nada. Al contrario, digo, cella adelante. Yo me quedo en Vox FM trabajando. Pero ya eran personalidades, eran otras personas las que estaban ahí dirigiendo. Y entra a trabajar un amigo mío que se llama Eugenio Bernal, después de Ricardo Rocha. Y él es el que me pone de director de la estación. ¿Cuántos años estás de director de la estación? Tres años y medio. ¿Te gustó ser director de la estación? Hijo, es muy pesado. Te presionaban con los ratings, todo ese rollo. Y en la estación la tuvimos en cuarto lugar, general. Muy buena. Estamos todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, aparte de dirigir la estación. Ahí estamos, ahí vamos jalando. La estación va bastante bien. Estamos en los primeros siete lugares. Y de alguna manera creo que ahí va fusionando, ¿no? Y ahí es cuando yo traigo a Arturo Forzano. Rovinoza. Arturo Forzano Rovinoza, que me decía, por favor, me corrieron de pulsar FM, una estación que estaba por ahí muy fuerte. Lo traigo y la verdad lo traigo porque es un cuate muy, muy bueno, mucho mejor que yo. Y entonces con todo ese rollo, siempre hay que rodearse de gente igual o mejor que tú. No importa, no te va a comer el pastel. Entonces lo traje y la lleva, la verdad, fue gran parte de su trabajo, la lleva a cuarto lugar. Me lo agradeció mucho. Y ahora yo que le pido trabajo, tú que se me ha dado, me contestas el teléfono para un programa de radio. Yo no conozco al burro. No se va, no se va. Cambió de voz. Cambió de voz. Bueno, pero tú sigues, has seguido tu camino. Acabaste de director, después se te ve incursionar en novelas. Cuando yo estaba contigo, sabía que te gustaban las artistas, pero no sabía que te gustaba ser artista. No, a mí nunca me ha gustado. Yo ni soy actor, lo he dicho 20 veces. Y sé que se han burlado por todos. Ustedes ahí en el matutino pasan escenas. Nos burlamos por caricia. Pero es que nos burlamos porque sabemos que no te importa. No, me va a ir a otro. Pero entonces, ¿por qué te metiste ese rollo? Porque el hambre es canija, es la neta. Te lo juro que fue la verdad. Yo de repente no tenía trabajo. Me habla Nicandro Díaz o me habla Juan Osorio o me habla cualquiera. Oye, hay un papelito de 12 capítulos, ¿le entras? Sí, con una carta de vestuario de 3, 4 mil pesos, es una laneta. O sea, lo agarraste por la lana. Es la verdad. Soy honesto, es la verdad. Pues el tiempo se nos ha acabado. Vamos a tener que seguir platicando con el Burro Van Ranking. Por lo cual, la semana que entra, verán la parte 2 de esta entrevista con el Burro Van Ranking. No haya sido un deleite platicar con él. Burro, no te despidas porque la semana que entra estamos aquí otra vez. Ok, por supuesto. Muchas gracias por esta invitación y suerte. Nos vemos la próxima. Ya estás. Gracias. 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 Gracias por ver el video.